¿Qué es el INAE? Para brindar información que empoderara a las personas y que permutiera a las autoridades recobrar la confianza de la sociedad. De esta manera, estamos ante derechos conquistados por la sociedad, que no es una concesión del poder público y que por ningún motivo pueden quedar cooptados por intereses políticos, partidistas o de cualquier otra índole. La transparencia y la protección de datos personales son herramientas efectivas para mejorar la vida de las personas, por lo que no debe permitirse el menor retroceso en el avance logrado para garantizarlos. De ahí, la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de emitir su determinación, considere la afectación real y actual que tienen los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de todos los mexicanos que no pueden obtener una garantía total por parte del INAE, pero si bien se continúa dando trámite a sus quejas, la resolución de las mismas no puede ser emitida en tanto corresponde al Pleno la aprobación de las mismas. El INAE funciona, el INAE sirve a la gente, el INAE garantiza derechos humanos que permiten consolidar a una sociedad democrática que tome sus decisiones de manera informada y no permitiremos un paso en retroceso a los logros alcanzados por quienes nos han precedido en esta tribuna. El INAE es la garantía institucional de dos derechos fundamentales, es la forma jurídica más completa en virtud de la autonomía constitucional con la que cuenta y es, además, no menos importante, fruto del proceso democrático y de un reclamo social frente a la opacidad que imperaba en México. No permitamos volver a ella.